Los Simpsons pueden ser conocidos por sus bromas, sus historias locas y sus extrañas predicciones, pero lo que hace mejor al programa es que tiene algo de realidad. Por ejemplo, los personajes principales y los residentes de Springfield que, a pesar de sus peculiaridades, nos sentimos identificados con ellos o al menos con alguien conocido. Eso es porque varios personajes están basados en personas reales. Algo preocupante si te digo que incluye a gente como, bueno, médicos, políticos, atletas, actores y magnantes de los negocios. ¿Pero de qué persona de la vida real estamos hablando? Bueno, vamos a verlo. El gran Mac Bain. Comencemos con uno obvio, y no hay nadie que no asocia a la superestrella de Hollywood Mac Bain con otra superestrella de Hollywood, Arnold Schwarzenegger. El musculoso actor Mac Bain con su acento austríaco nos recuerda mucho a Schwarzenegger. Y seamos sinceros, también hace las mismas películas cursis de acción, y para ser honesto, muchos creen que Mac Bain es en realidad un papel de Arnie. Aunque ver al gobernador como un superhéroe como el hombre radioactivo hubiera sido increíble, tal vez podamos ver a Arnie en lugar de a Noah Centineo como un Mac Bain Atom Smasher en la nueva Black Adam, ¿eh? Y convertirse en Mac Bain Smasher, ¿eh? ¿Mac Bain Atom? Ya saben, no olviden lo que dice Mac Bain. That's the joke. You suck, Mac Bain. Cuando se trata de un hombre que ocultó el sol, intentó varias veces asesinar a miembros de las familias Simpson. Robó cachorros para convertirlos en un abrigo de piel y provocó muchos desastres ecológicos. ¿Piensas que no puede tratarse de una persona real? Pero, por supuesto, el señor Burns no estaría en esta lista si no fuera así. Graining confirmó que el señor Burns es una excelente parodia del hombre más rico del mundo, John D. Rockefeller. Pero no es el único magnante en el que se basa el señor Burns, con el animador David Silverman que afirma que basó la mirada en el exjefe de Fox Broadcasting Barry Diller. ¡Y una mantis religiosa! Y bueno, sí puedo verlo. Ah, ¿hay algún miserable cantinero y víctima de tantas bromas telefónicas que amemos más que a Moe Sislak? Creo que no. Pero, ¿has visto su cara? Creo que ni su madre podría mentir diciendo que es guapo. Pero, ¿no crees que te recuerda a otra persona? Bueno, si es así, es porque la inspiración de Moe proviene del comediante Rich Hall, quien es bien conocido por su humor negro y su perspectiva gris de la vida. Suena familiar, ¿no? Hall había sospechado por mucho tiempo que él era la inspiración de Moe, ya que solía colaborar con uno de los escritores del programa, George Mayer, hasta que Groening confirmó que él era la inspiración para la construcción de Moe. Pero, si no ves muy bien el parecido, Hall incluso se disfrazó de Moe para dar una sesión de fotos, demostrando que él es el único y real Moe. Ahora, si eres fan de la serie, probablemente sabrás que la familia principal se inspiró en la propia familia del creador Matt Groening, con un padre llamado Homer, una madre llamada Margaret, y hermanas menores llamadas Lisa y Maggie. Aunque en una ocasión, Groening se apresuró a enfatizar que su familia, especialmente su padre, Homer, no se parece en nada a sus versiones en pantalla, y las únicas similitudes de Homer Groening con Homero Simpson, es el amor por las rosquillas. Mmm, donut. Pero seamos realistas, ¿quién no las ama? Y el actor de voz, Dan Castanella, también tuvo una inspiración para darle voz. La leyenda, Walter Matthau. Matthau, que era conocido por su trabajo junto a otra leyenda, Jack Lemmon, luego habló más de él. Solía interpretar personajes gruñones como era Homero en las primeras temporadas. Aunque la voz y personalidad cambiaron después de las primeras temporadas, puedes notar el parecido. ¡Míralo! Para esta entrada, el alcalde Diamante no solo se basa en dos personas, sino en dos personas de la misma familia. Esa familia, por supuesto, son los Kennedy. Con respecto a la voz, sin duda se basa en el expresidente JF Kennedy, pero la principal inspiración para el personaje proviene de su hermano menor, el senador Ted Kennedy. Ahora, si bien un alcalde corrupto y mujeriego que está envuelto en muchos escándalos no es un personaje con el que quieras estar asociado, especialmente si también eres un político, el senador Kennedy al parecer le gustaba el personaje. Incluso hay una campaña para tener su estado natal en Springfield de Massachusetts, e identificarlo como la versión de la vida real de su ciudad en el programa. ¿Te imaginas que inviten al senador para comer un poco de Le Sopé al Onion? Ya que no hay nada mejor que Le Sopé al Onion, ¿no? Otra vez, nadie tiene dudas sobre quién es la inspiración de este feroz boxeador con voz chillona. Rufo Tatum es una caricatura casi perfecta de Mike Tyson. Aunque Tyson no estaba al tanto de la existencia de Tatum hasta que alguien se lo dijo. Sin embargo, Tyson no le puso demasiada atención, ya que está acostumbrado a ser parodiado, y no es la única vez que Tyson aparece en forma animada. Además, si Tyson está buscando otra pelea de exhibición, tal vez él también pueda enfrentarse a Homero en una pelea. Eso sí sería mucho dinero. Homero ama las rosquillas, Barney ama la cerveza, Milhouse ama las fichas de Alf, el director Skinner ama los jamones de vapor, y Otto ama el rock and roll. Así que es normal que el parecido de Otto se base en la leyenda del rock y el guitarrista de Guns N' Roses, Saul Hudson, más conocido como Slash. Ahora que puedo ver las similitudes, creo que ya no puedo dejar de verlo. Pero ahora, imagínate a Slash como un conductor de autobús. Eso sí, estaría de pelos. Pero Slash no es la única persona en la que se basaba a Otto, con su mirada inspirada en el ex escritor de los Simpsons, Wallace Wolodorski. Cuando digo, ¡Hola! Mi nombre es Troy McClure, puedo garantizar que tu mente va directamente a... Me recordarás de películas como... Y luego dos nombres randoms. Pero es posible que también te preguntes ¿En quién está inspirado Troy McClure? Bueno, de hecho, se basó en dos actores diferentes, Troy Donahue y Doug McClure. Al igual que a Ted Kennedy, a Doug McClure pareció gustarle la parodia y el actor era fan del programa e incluso se reía cuando su hija lo llamaba Troy. Desafortunadamente, aunque ambos actores han fallecido, es probable que nunca veamos un musical de live action del planeta de los simios. Al igual que Dan Castanella utilizó a la leyenda de Hollywood Walter Matthau como inspiración para Homero, el actor de voz Hank Azaria también utilizó a una leyenda de Hollywood, Edward G. Robinson, como inspiración para el jefe Gorgory. Robinson era mejor conocido por sus papeles de gángster en películas como El Pequeño César, pero también interpretó a algunos oficiales de policía en su época y fueron estos papeles los que sirvieron de base para la actuación de Azaria para el tonto jefe de policía. Los Simpsons llevaron esto a otro nivel cuando en un episodio de La casita del terror, Gorgory y Robinson se acusan mutuamente de ser farsantes. Si estás en el hospital y necesitas una cirugía para seguir viviendo, las últimas palabras que querrás escuchar son las del doctor entrando a la sala diciendo ¡Hola a todos! Afortunadamente el Dr. Nick de los Simpsons es pura ficción, pero su nombre se basa en un doctor de la vida real. El Dr. George Nicopoulos, también conocido como Dr. Nick, fue el médico de la leyenda musical Elvis Presley y se convirtió en una figura controvertida por la prematura muerte de Presley. Aunque, a pesar de tener el mismo nombre y profesión, la similitud de ellos termina ahí. Como aún queda tiempo, quería darles algunos gatitos esponjosos extra. Espera, ¿en serio acabo de citar a Carl Baskin? Ni siquiera sé si podía hacer eso. Como sea, si eres como yo, pensarás que los payasos son terroríficos, como Pennywise y el que contrató mi madre para mi sexto cumpleaños, por ejemplo. Pero si hay un payaso que sí puedo pasar, es a Crusty el payaso de los Simpsons. Pero Crusty es inspirado en un payaso de terror de la vida real, de Rusty Nails, que Graining solía ver cuando era niño. Pero la personalidad y la historia de Crusty se basan en el comediante estadounidense Jackie Manson, y ambos tienen un padre judío y ortodoxo. Oh, otro dato para ti. ¿Has notado que Crusty y Homero se parecen? Bueno, eso es porque para el piloto del programa, Homero en realidad era Crusty, aunque su mayor fan, Bart, no lo sabía. Lo que hace irónico que su héroe fuera secretamente su padre. Lo que pudo ser un... ¡Doh! Ah, y antes de irte, aunque varios personajes están basados en personas reales, algunos otros son parodia de otros personajes de la cultura pop, como el desafortunado vendedor Gil, que se basó en la actuación de Jack Lemmon como Shelley, la máquina, la ven en Glangarry Glen Ross, que a ninguno le ha salido bien.